Para mí es un orgullo llevar la dirección deportiva del desafío Quirón Salud. Van a ser siete etapas, siete días de convivencia y sobre todo lo que intentamos es dar visibilidad y normalizar la discapacidad intelectual. Es un reto colectivo y lo que se trata es de llegar todos, de disfrutarlo, de ayudarnos y de irnos y pasar normal también todos juntos. Eso es para mí un poco lo que es el equipo. Creo que esta semana va a ser fantástica. Vamos a enriquecernos todos. Que todas seamos juntos. ¡Gracias!